Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica Adolfo Pons de La Garza para hablarnos de la recta final de las campañas. Digamos, Fito, buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Antes de que te arranques, déjame dar una noticia que está llegando en estos momentos. Hoy por la mañana a las 10.30 aproximadamente, fue asesinado a balazos Jesús Chávez, es el chuchín, le decían, alias el chuchín, quien era sobrino de la presidenta municipal de Santiago Marabatío, Laura Chávez, además cuñado del candidato a presidente municipal del PRI en ese municipio, Fernando Rosas. Esto ocurrió a las 10.30 de la mañana en una gasolinera, propiedad del padre de este joven, ubicada sobre el boulevard Torres Landa, ahí en Santiago Marabatío. Al parecer fue objeto de una persecución, el joven Jesús Chávez, y lo alcanzaron en la gasolinera, le dispararon y se dieron a la fuga. Bueno, no es un candidato, pero es cercano a un candidato y además familiar de la alcaldesa. Guanajuato ha sido señalado, Fito, en algunos reportes y análisis oficiales a nivel federal, como una entidad con riesgo de violencia en esta etapa y en las elecciones también. Hoy mismo, Alejandro Hoppe, en su columna de La Universal, especialista en seguridad, señala también que Guanajuato es una de las entidades que debe ser atendida de inmediato en materia de seguridad en cuanto inicien las nuevas administraciones, la estatal y la federal. Bueno, ahora sí, Fito, con este marco vamos a platicar de lo que te hayas preparado. Bueno, pues estamos inmersos en la recta final, realmente ya la última semana, mitad de semana se suspenden todas las actividades para dar paso a lo que va a ser esa veda de pensar, de razonar qué es lo que vamos a elegir como presidentes y como gobernadores y como... ¿No está muy decidido ya? ¿Tú crees que todavía hay mucho que pensarle? No, 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 yo creo que la situación está decidida, sí hay que ver un poquito el tema a nivel nacional de cómo están cerrando, con don Ricardo Anaya cada vez más cuestionado, se están publicando las fotos y las tarjetas que están repartiendo, se están cuestionando partes de... y salen partes de sus acuerdos y de sus trapacerías, igual que Morena con su factura de los 58 millones de pesos por unas publicaciones. Creo que ya es lo último que estamos viendo y que vamos a ver, ¿no? Nos dimos cuenta que el único cuestionado directamente en la manera personal pues es Ricardo Anaya, de todos los candidatos, ni el mismo peje ha sido cuestionado de manera directa. Bueno, ¿y la denuncia contra Meade por Odebrecht y la planta de etanol? Así es. Que el propio... En relación a tratar de salpicar a Meade con algo de corrupción que efectivamente no se le había imputado y era parte de su discurso de 20 años en el Servicio Público Federal y no tener un caso siquiera que lo manchara, ¿no? Y le estaba haciéndome ella a Ricardo Anaya cerrándose las preferencias, inclusive hay encuestas que lo marcan ya por arriba de Ricardo Anaya y otras que lo marcan todavía. Bueno, sí, bueno, se nos fue, se nos fue Adolfo Ponce de la Garza. Vamos a recuperar la llamada para que continúe con su reflexión. Le comentaba esto, que le hice referencia a Fito. Alejandro Hopp dice que Guanajuato es el estado del Bajío que se ha convertido en el nodo principal del homicidio en México. Dice que es uno de los focos rojos que va a requerir la intervención del nuevo gobierno federal. En los primeros meses de 2018, enero-mayo, Guanajuato ha tenido un número mayor de asesinatos que el Estado de México con una población tres veces menor. Es el epicentro del fenómeno del robo de combustibles. Es un terreno propicio para el robo de ferrocarriles. Es atravesado por uno de los ejes carreteros más importantes del país y uno de los centros principales de la industria automotriz. La conclusión, simple y sencillamente, no se puede abandonar a Guanajuato, dice Alejandro Hopp, analista de seguridad. De los otros casos que menciona es Tijuana, en primer lugar, la Riviera Maya, el Guerrero, el Estado de Guerrero, y Tamaulipas, como los cinco focos rojos en materia de seguridad que debe enfrentar el próximo gobierno. Fito, te recuperamos. Aquí estamos. Adelante, adelante. Estabas con el tema. Entonces, te comentaba, sí, es verdad que Ricardo Anaya presenta esa denuncia en contra de José Antonio Meade para tratar de ponerle y quitarle ese sello de inmaculado en el tema. Bueno, ya está esto ya muy, muy decidido. El factor de los indecisos, los todavía 20 por ciento y hasta 28 por ciento que vemos en unas encuestas, pues van a ser los que traen la decisión del último día. Yo no veo claro todavía que vaya a ganar Andrés Manuel López Obrador. La presidencia sí es quien marca y está de líder en todas las encuestas, pero sí hay que tener ese factor de que son... ¿En serio, Fito? ¿Te vas a aferrar hasta el último momento a que todavía se puede? Yo todavía veo que puede haber. ¿Por qué? Porque hay muchos indecisos. No, es que no vayan a votar. Pero el problema es que los indecisos no saben por quién votar. No saben si por Anaya o por Meade y eso se va a dividir. Entonces, ¿no se le va a concentrar a un solo jugador? Hay que ver, hay que ver todavía, pero cualquiera de ellos te puede dar todavía la posibilidad de que se vayan por gran mayoría a uno de los dos. y si se van por la gran mayoría a cualquiera de los dos... Es como creer en milagros, no en la lógica. Para que eso pasara tendría que haber un claro segundo lugar o una clara declinación de uno de los dos, que yo no veo en el horizonte. No, no lo veo. Entonces, hay que ver todavía. Puede pasar, es probable. Yo por eso no lo doy por ganador todavía, ¿no? Pero de que está en todas las encuestas, en primer lugar... A nadie puede dar por ganador antes de que pasen las cosas. Sí, así es, esa es otra cosa. No vayas a estar como los panistas, los panistas de Guanajuato te dicen, las encuestas no definen nada, no son todo, todavía puede ganar Anaya. Y luego les preguntas, ¿entonces también aquí puede ganar Sheffield? No, no, en Guanajuato sí está muy claro todo eso. A ver, ¿por qué una sí y otra no? No, 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 no lo vemos desde esa perspectiva. Yo aquí en Guanajuato sí veo muy claro que el pan va a arrasar en todos lados. No veo a Ricardo Sheffield con posibilidades de lograr el triunfo. Entonces, tú sí crees las encuestas de Guanajuato, pero no las nacionales. No, en el factor de los indecisos. Nada más es... También anda aquí un 20% de indecisos, ¿eh? Sí, pero más hacia la parte nacional, no hacia la parte local. ¿En serio? Y aparte también hay que ser conscientes, el día D se gana con operación, con capacidad. Y ahí Morena, aquí en el Estado, no la tiene. Como no la tiene el PRI, tampoco va a llegar con su famosa estructura a todos los niveles. O sea, yo veo, y después de hacer unos análisis ahí al interior del partido, no va a llegar arriba del 70% de la estructura a nivel estatal. Entonces, no va a tener capacidad de movilización. Y el pan sí la tiene. Y ahí es donde eso es lo que... Entonces, tu pronóstico es, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, y a nivel nacional, ¿quién sabe? Héctor López, alcalde de León. Héctor López, alcalde de León, sí. Sí, yo no veo a Sergio todavía con la estructura y con la capacidad de que pueda lograr al primer lugar. Va a quedar en segundo lugar, es verdad, pero hasta ahí nada más, ¿no? Pues hay encuestas que dicen que Morena. Yo veo a Sergio en segundo lugar en León, Morena en tercero, y sí es verdad, hay encuestas que dicen que Morena está en segundo lugar y Sergio va a ser tercero, ¿no? Estamos viendo una encuesta. ¿De dónde es esta encuesta que me están pasando? No, pero esta es una encuesta muy vieja, ¿eh? Esta es una encuesta muy vieja, porque todavía habla de Miguel Ángel Chico. Bueno, no, 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 mejor nos la ponemos. Estábamos viendo una encuesta, pero... No, lo que veo es que la tasa de no respuesta en Guanajuato también está alta, igual que a nivel nacional. Quizás no sean las distancias que se presumen, ¿eh? No, no, no. Te digo, puede haber todavía situaciones. Hay que ver cómo funcionan las estructuras de los partidos. Esa va a ser clave, ese va a ser el factor, ¿no? Y a nivel nacional, pues, va a ser el factor que... Hoy estamos viendo la imagen que nos mandaste de la tarjeta de Anaya. Así es. Esa acaba de llegar de... Ahora sí que... De alguien que acaba de recibir y dos tarjetas. Es el famoso IBU, el ingreso, ¿cómo se llama? Ingreso básico, universal. Así es. Vas a repartir lana a todo el mundo, si Anaya gana. Si Anaya gana. Esas son válidas, solamente si Anaya... Ya se gastó una lana en los plásticos, ¿no? Es como prometerle un poquito de... Pues, bota por mí y vas a tener esta lana, ¿no? O sea, le copiaron la táctica al PRI, aquella vieja táctica al Estado de México, y la tarjeta rosa y esas cosas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que tanto se criticaron, ¿no? Y que tanto condenaron. Bueno, oye, ¿ya viste este asunto del reparto de folletos que unos jóvenes hicieron haciendo un llamado a no votar por Santillana, y que había hecho cosas críticas, y que el PAN estaba haciendo un escándalo y los tiene en la cárcel? No. No, no, no. ¿No has visto todo este relajo que pasa desde anoche aquí en León? No, no. Seis jóvenes en la cárcel, dos de ellos, entiendo, dos o tres menores de edad, detenidos por repartir unos folletos, que básicamente hacen una crítica a López Santillana, usan el color azul y dicen que no ha cumplido sus promesas, que subió el transporte, que gobierna con sus cuates. Total, ninguna mentira. Todo lo que hemos dicho, tú, yo, todo el mundo. ¿Bajo qué? Los detienen. ¿Y los cargos están? ¿Y bajo qué cargos? Delito electoral únicamente en general, los tienen presos, no los han soltado, el PAN presionó mucho, la presidencia de los palos detuvo, el juez calificado los remitió al Ministerio Público. ¿Y cuál es el delito electoral? Pues el que resulte, dice el PAN, pero en vez de soltarlos y de seguir su proceso en libertad, los tienen detenidos. Pero, pues, ahora sí que nomás es por presión política, ¿por qué? No, bueno, pues aquí son los dueños de la cancha, del balón y de todo, acuérdate. O sea, ellos son, la presidencia es de ellos, el Ministerio Público es de ellos. Entonces, ahí Cristian Cruz estuvo presionando personalmente, no dejaron salir estos jóvenes, no obstante que los estaba defendiendo Paulino Lórea, no ha podido sacarlos. Bueno, pues la pregunta que seguimos todos haciendo es que la expresión de preferencia electoral se convierte en delito, entonces estamos, ¿qué? Viviendo... Una crítica, ¿no? No están llamando a votar por nadie. Porque el Heraldo de León, dirigido por Pablo César Carrillo, lo cabeceó diciendo que era propaganda negra. No le veo por dónde, que es además un calificativo, ¿no? Sí, no, no tanto como propaganda negra, pero sí, sí estamos viendo lo que tanto estaban ellos asustando al pueblo de decir, si sucede esto y gana López Obrador, vamos a vivir este tipo de regímenes. O las llamadas telefónicas desde Call Centers de León, ¿no? O las llamadas de Call Centers de León, entonces lo estamos... ¿Qué? ¿Ya lo implementaron o criticamos lo que le suceda a nuestro compadre y nosotros lo hacemos? Como las encuestas. Muy bien. Aquí, aquí... Ya tenemos esto public a punto de turrón y vamos a ver, a ratificar muchas de nuestras... El próximo viernes, Fito, ya no vamos a poder hablar de política por la veda, entonces a lo mejor hablamos de fútbol, ¿no? Yo creo que sí. Y ya hasta el domingo volvemos a... Te invitamos aquí a las transmisiones que vamos a estar haciendo a lo largo del día, el día primero de julio. O si no, nos enlazamos el miércoles para todavía poder hablar de política, si te parece. Claro que sí, ya no nos acuerdas, sería un placer y el domingo pues ya platicaremos del avance de México en el mundial. No, el domingo hablamos de cómo van las elecciones. El viernes hablamos del avance de México. Digo, perdóname, el viernes, sí, el domingo ya se puede. El domingo ya se puede. Muchas gracias y como siempre, buenas tardes, un saludo.